Antes de ir con Gabriel con sus temas que están muy interesantes, quiero hacer esta pregunta. ¿El presidente se muestra en control de la situación? Tenemos dos fotos para mostrarles. Cuando uno dice en control de la situación, la comunicación gestual, la comunicación del poder es vital en tiempos de crisis. Ahí tienen a un especialista, lo podrían consultar, creo que incluso algunos ministerios del gobierno lo han consultado, Mario Riorda, es un experto en comunicación de crisis. Yo voy a preguntarle, pregunto en voz alta y para que vean, ¿esto comunica que el presidente está en control de la situación? Mostrá, ¿podemos mostrarla? ¿Dónde está el presidente? Hoy los memes, ¿saben cuál era? El presidente es el que está sacando la foto, en la foto de la derecha. Claro. Le está sacando la foto a los ministros, claro. Cabecera no existe. La cabecera, en la cabeza no hay nadie. Todos los que están ahí, no están en ninguna situación, salvo Batakis, que Batakis está rodeada por gente que no la puede ayudar en lo más mínimo. Toda la gente que rodea a Batakis en la foto de la derecha está pidiéndole guita. Y Batakis lo que le dijo en esa reunión es, la cosa está muy mal, Willy, ayúdame, se va a poner peor en los próximos dos meses. Bueno, en algo tiene razón. Bueno, pero para eso estamos vos y yo. Para decir que la cosa viene peor, están los analistas, los periodistas. Bueno, y en la otra foto, volvemos a mostrar en duplex, la otra foto es lo que decía Willy, tradicional, acto en la bolsa de comercio. Ahí siempre van los presidentes, pero también los ministros, va al gabinete, Cristina iba siempre, aún con diferencia con Adelmo Gavi. Y mucho más en un momento donde necesitan mostrarle a los mercados, darle un mensaje. Néstor Kirchner no fue nunca. Fíjate a todo el público que está ahí, todos los que están ahí abajo de Adelmo Gavi, son toda gente que decide. Exacto. Todos los que están ahí son todos gente que decide mucho en materia de inversiones. Néstor también fue... Néstor Kirchner no iba nunca a reuniones con empresarios, como para mostrarse siempre que no comulgaba con el mercado, pero a este sí iba, a este fue siempre, y Cristina también. ¿Por qué? Porque en un país como la Argentina, como dice Willy, todos esos que están debajo, esas cabecitas que ven debajo, Adelmo Gavi, que es el titular, está en el atril, está en el estrado, todos esos son decisores, decisores de inversión. En un momento de crisis, con el dólar volando por las nubes, sin techo, con el Banco Central saqueado, vos tenés que mandarle un mensaje a esa gente. ¿Dónde estaba el presidente? Móstrame el corte de Alberto. Quiero ser un presidente del mejor país del mundo, Narnia. Narnia. Donde la reina no... Narnia tiene una reina, la reina blanca, la reina no sé cuánto. Mostrame el tweet, dale. Perdón, el tape, dale. ¿Cuál es mi mejor anhelo? No es ser el mejor presidente de la Argentina. Es ser el presidente del mejor país del mundo. Eso es lo que sueño. Eso es lo que sueño. Eso es lo que sueño. Obviamente sé que tengo que poner todo mi esfuerzo como presidente, como día a día lo pongo. Y tengo que luchar contra los que especulan, contra los que hacen las cosas más difíciles. Todos los conocemos. No dediquemos mucho tiempo porque después los diarios se dedican a eso y no se dedican a todo esto. A todos los que están trabajando, a todos los que estamos construyendo, a los que están recibiendo un crédito y empiezan a construir su casa mañana. De los autores de Con el cemento no se come, ¿te acordás? Eso le decían a Macri. ¿Te acordás cuando Macri inauguraba el Paseo del Bajo y le decían en 2019, 2018, Con el cemento, el cemento no se come? Mirá dónde está Alberto Fernández ahora. En un momento donde arde, donde la gente no come, donde se lo está diciendo grabó y no te pusimos para eso. A mí me llegan informaciones. Primero que... ¿Dónde está Scioli? Perdón. ¿Dónde está Scioli? Viste que Scioli tampoco estaba en la foto del gabinete. ¿Es cierto que está de vacaciones Scioli? No sé, no tengo información. Hay rumores, pero no... Había versiones que estaba en vacaciones. Por lo menos no está, desapareció. Tuvo de pronto una hiperactividad. Se comía a los chicos crudos. Dos fotos, dos tapas de revista. Venimos con la revolución productiva hasta que se dio cuenta que el Banco Central no tenía dólares, que llegó el bloqueo de las importaciones, que se fue Guzmán y se apareció. ¿Te das cuenta? Los blefs, un blef, Guzmán. Otro globito de ensayo, Scioli. Bueno, ¿saben qué me dicen? Bueno, está Sergio Massa nuevamente con su lista. Ah, no me hicieron caso aquel domingo en donde fueron por la quinta nominación, la nominada, la quinta nominación era Batakis. Bueno, está Sergio Massa anotándole Banco Central, AFIP. Los está esperando Massa. A mí me dicen fuentes cercanas al Frente Robador, con esta gente no se puede. O sea, con esta gente que está, ya está. La crisis se comió a esta gente. La crisis se comió a Batakis. Cerruti dice que Batakis está por juntarse con su equipo económico que lleva dos semanas en el cargo y le subió el dólar en un mes 100 pesos. Y no hay una sola medida de tipo cambiario. Los primeros que le hicieron el vacío de poder a Batakis no fue el mercado, fueron los propios gobernadores peronistas. Mirá, ¿cuál será la situación? Por supuesto. Batakis, a ver, pobre Batakis, le huyen como la mancha venenosa. Le huyen como la lepra a Batakis. Porque Batakis, primero, es una mensajera de malas noticias. No la quiere ni ver, Grabois. Inventate algo, pero no vengás a tranquilizar los mercados, dice Grabois. Los gobernadores dicen, a mí dame la mía. Alberto sale detrás de Batakis, que anuncia un ajuste supuesto imaginario, a decir, va a haber plata para la obra pública. Acto seguido le sacan en el boletín oficial que 11.000 puestos de empleados contratados pasan a planta permanente. En transitorio pasan a permanente. ¿Dónde está el ajuste que anunció Batakis? Bueno, así es todo. Ah, y antes que se la termine de deglutir el mercado a Batakis, Cristina muda. Es muy probable, anotá esto que te digo, es muy probable que Batakis deje de ser ministra de Economía sin que Cristina haya dicho una sola palabra. Willy, ¿hay versiones de recambio de Batakis o no hay versiones de recambio de Batakis? Sí, te diría, ¿cómo te podría contar? Hay funcionarios o allegados a personas que integran la coalición de gobierno que ya están de vuelta contactando economistas, preguntándoles qué harías, qué vas a hacer en los próximos días, qué medida vos tomarías. Si le preguntan, la respuesta viene por el lado de necesitaría esto, están chequeando si pueden hacer lo que ellos... Te voy a complementar. Lo que ellos quieren. ¿Te puedo complementar? ¿Te puedo complementar? Porque lo que vos le estás diciendo es complementario a lo que tengo yo, seguramente Guada recibe lo propio. Prestá atención. Y voy con Gabriel. La salida que están buscando para un... ¿Sabés cuál, Claudio? ¿Cuál? La de los sistemas parlamentarios. Guada dice, Alberto no quiere renunciar. Perfecto. Que se quede Alberto, pero con un gobierno intervenido. Hoy, el doctor García Lema publica un artículo muy interesante en La Nación acerca de la figura del jefe de gabinete. De la idea que tenía Raúl Alfonsín de emitar a los sistemas parlamentarios dándole a su... a la Argentina presidencialista una válvula. Un primer ministro. Un primer ministro. Una especie de primer ministro. Nunca funcionó. No. Porque cambiaron... Porque cambiaron... Esta es. La crisis actual y el jefe de gabinete de ministros. Se las recomiendo. Alberto García Lema, además, fue uno de los cerebros de la reforma constitucional. ¿No? Muy interesante. A mí me hubiera gustado mucho y estuvimos tratando de encontrarlo al doctor García Lema para charlar este tema específico. ¿Por qué? Porque no es casual esto que está diciendo Lema. Porque está en la cabeza de los que quieren encontrarle una salida a la crisis. ¿Cuál sería esa salida? Reitero que a esta hora está en la cabeza de algunos. Un jefe de gabinete mínimamente, no digo consensuado, pero que obtenga el visto bueno de una parte de la oposición. para plantear una agenda de temas que le garantice a la oposición llegar a 2023 tratando de calmar el incendio. Yo no sé si evitar el naufragio. En eso están trabajando. Como bien dijiste vos. ¿Eso es posible? ¿En este nivel de debacle? ¿Con este nivel de descrédito? ¿Con este gobierno pulverizado con este gobierno atacado desde adentro por los propios? No lo sé. Perdón, ¿puedo agregar algo? Discúlpame, porque estaba pensando este gobierno digamos vaciado, particular, incompetente, enfermo. ¿Ustedes vieron la imagen del presidente? Sí. Te iba a preguntar. ¿Vos sabés qué? Yo creo que está tomando alguna medicación y está a ver, con un ritmo mucho más lento seguramente como un efecto colateral de la medicación. No lo sé, estoy especulando. Es nada más que por los gestos y por la cadencia de sus propuestas, etc. ¿Podés ponerlo? ¿Podés ponerlo? ¿Podemos verlo? Bueno, mira. Sus lagunas mentales, ¿no? Sus furcios, los estudios. Exactamente. No, no, perdón, y esa frase que han puesto son vacíos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, fijate esa frase con el rostro. A ver si podemos unir la frase con el rostro. ¿Vos creés que el mejor país del mundo... Pero además es incoherente lo que dice. No quiero ser el mejor presidente porque están en el mejor país del mundo. Pero vos le buscas lógica, Doc. No, pero quiero resaltar esas incoherencias porque no es normal que una persona de la edad del presidente de la República tenga estos baches y esa ideación particular. No quiero ser presidente el mejor, quiero estar en... ¿Qué pavada es esa? Bueno, solamente alguien que tiene un efecto colateral seguramente de alguna cosa, de alguna medicación puede decir que me encanta la cosa. y de alguien también que está jugando solo. Está jugando... En la pista está jugando solo. Se quede en su casa. No, está jugando solo, no tiene quien lo coche, no escucha a nadie. A ver, ¿cuál es el círculo de Alberto Fernández? Bueno, Anthony Gutiérrez Rubí, asesor español que lo asesoró en varios tramos del gobierno, realmente se agarra la cabeza justamente con este tipo de cosas. El tema también está en que todo el área de comunicación quedó totalmente desmembrada con la incursión de Gabriela Cerruti que iba a tener su unidad separada y se suponía que no iba a tocar el área de comunicación, pero su afán de poder hizo que ella terminara removiendo a todos los que más o menos tenían experiencia, gente que sabía, por ejemplo, qué fotografía elegir para difundir a la prensa. estamos viendo justamente imágenes como la de la fotografía del gabinete reunido sin el presidente. Bueno, eso es porque lo está manejando gente sin experiencia que no lo están ayudando. Los pocos que quedaban se fueron porque no lo aguantaban más los maltratos y la soberbia de Gabriela Cerruti y el presidente que además no escucha a los que saben. esto es una permanente actitud del presidente de larga data y ahora peor, cada vez más aislado. Esperamos algún comentario de sus médicos a ver si realmente tienen algún problema. Gracias. 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 Gracias.